... Organizaciones de padres, de alumnos, estudiantes y directores de centros educativos se han reunido hoy en Madrid para mostrar su rechazo a la actuación de la policía el pasado lunes en Valencia y han reclamado la dimisión de la delegada del gobierno y el relevo del jefe de policía de la comunidad valenciana. Estudiantes y padres califican de desproporcionada la actuación policial. Recuerdan además que se está recortando el número de docentes, lo que provocará que los estudiantes con necesidades especiales no reciban el tratamiento adecuado o que el ratio de alumnos por aula aumente, reduciendo así la calidad educativa. Ya no estamos pidiendo una educación de calidad, sino que estamos pidiendo unos mínimos básicos para poder funcionar. Los mínimos son tener por lo menos el presupuesto para tener calefacción en los centros y la luz encendida. Y folios para poder escribir. El sindicato de estudiantes ha recordado que la comunidad valenciana, alumnos de más de 65 centros públicos han tenido que utilizar abrigos y mantas para ir a clase y otros 20.000 jóvenes estudian en barracones. Hablan de despilfarro en otros eventos. Los eventos como la Fórmula 1, los eventos como la visita del Papa en Valencia y luego posteriormente es una siguiente edición en Galicia y también en Madrid. Todo esto, para todo esto sí que hay dinero. Hay dinero, todo el dinero que sea necesario. La caja está abierta para coger a expuertas, pero evidentemente para la escuela pública no hay dinero. Los profesores piden que se respete el derecho a la educación, algo que según apuntan no se mendiga. Estudiantes, padres y profesores han convocado paros y concentraciones en los próximos días. Piden la demisión de la delegada del Gobierno en Valencia y la sustitución del jefe de policía. Y la Federación de Asociaciones de Padres, Giner de los Ríos, dice que de no producirse estas demisiones pedirán la del ministro del Interior.